El próximo año, Costa Rica albergará a Ella International Lesbian Festival, que lo colocará como el foco destino turístico para la población lesbiana del mundo. Se trata de una actividad que se realiza en Mallorca, España. Desde hace seis años, reúne a 2.000 mujeres de cinco continentes. Es la primera vez que el evento saldrá de Europa. Durante una semana, las asistentes participan de ponencias inspiracionales, excursiones a lugares turísticos, festivales gastronómicos, fiestas nocturnas y actividades de playa. Además, la iniciativa evidenciará las diferencias entre lo que demandan las lesbianas y los gays en cada viaje. Ellas se inclinan más por la conexión cultural y la experiencia que por la fiesta. El festival llegará a Costa Rica luego de la unión entre las organizadoras y la Cámara de Comercio Diversa. La seguridad que percibe la población lesbiana, la elección de Carlos Alvarado como presidente y las bellezas naturales influyeron en la selección del país como sede. Se prevé que ella inicie en la capital y se desplace a zonas costeras para visibilizar los paraísos naturales. De momento, los organizadores se encuentran en el país para definir locaciones específicas tanto en San José como en la Fortuna de San Carlos, Guanacaste y el Pacífico Central, así como la fecha. Generalmente, las asistentes son mujeres entre los 40 años, empresarias, profesionales y de perfil alto que buscan empoderar a otras, sin embargo, pueden unirse al grupo quien lo desee. En la última edición en Mallorca, se presentó la ex primera ministra de Islandia, quien se declaró homosexual durante su mandato. Para atraer participantes a la edición que se celebrará en Costa Rica, Ella Festival recurrirá a redes sociales, promoción en América y Europa, así como a su base de datos. Aquellas personas interesadas en asistir podrán adquirir entradas o paquetes, tiquetes aéreos, hospedaje y demás a través del sitio web del festival. Igual.